¿Cómo estás Hernán? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es tu día? Bien, descansando, estudiando también. Estamos aprovechando los tiempos libres, viendo mucho fútbol, compartiendo con los amigos. ¿Qué te ha parecido la selección, viéndola desde afuera, viendo ahora como hincha? Bien, me ha parecido muy bien. Creo que Chile, de la perspectiva que hoy se mira, da muchos indicios de clasificar al Mundial. Tocan algunos partidos muy difíciles, pero creo que Chile ha demostrado haber hecho un partido muy correcto con Paraguay. Un poco comparto lo que decía Dalpato, pero aún así, siendo discreto, Paraguay es un equipo que complica mucho, que el juego aéreo lo complica, buscan siempre la pelota detenida. Pero Chile pudo resolver esta problemática. El primer gol que hizo también le ayudó mucho, a un segundo tiempo un poquito más abierto, terminar el primer tiempo con un gol a favor. Y Paraguay, en el primer tiempo, como que logró retener la dinámica de Chile, lo aletargó un poco, pero el gol también lo logró abrir y el segundo tiempo fue completamente de Chile. ¿Qué sientes hoy día viendo desde el otro lado? Es algo especial en lo personal, pero ya la selección es pasado, digamos. Yo lo miro ahora desde un lugar que probablemente uno dice, bueno, quizás uno debiera haber estado en ese lugar, ¿no? Pero contento porque hubo jugadores que por momentos fueron muy criticados y que hoy día logran tener el rendimiento que tienen. Chile generó un cambio y eso le ha dado un resultado positivo. Y sobre eso, nada más, es decir, que a Chile le vaya bien. Hoy día yo me transformo en un hincha, ¿cierto? Y me alegro mucho que las cosas le salgan bien y que este cuerpo técnico también ha generado un cambio importante y siempre hay que, a lo positivo, darle esa característica de que las cosas se están haciendo bien. Y en este medio donde no estamos muy dispuestos muchas veces a decir que el otro lo hace bien, yo creo que lo han hecho muy bien y tengo la esperanza de que Chile de esta forma va a ir al Mundial. ¿Tú sientes que ellos, el cuerpo técnico de San Paoli, han hecho algo en este grupo de jugadores que si uno lo mira es la misma base que tenían ustedes? O sea, son los mismos jugadores, hay un par que son distintos. ¿Qué fue distinto y que lo hace verse distinto en la cancha? Yo creo que ellos lograron entender el momento. Lograron entender y su forma de trabajar genera una competencia interna, ¿cierto? Que es bastante buena para este grupo de jugadores y el grupo lo ha respondido de esa forma y creo que es bueno que sea así en un momento que Chile necesitaba, entre comillas, despertar de esta seguida malos resultados. Y bueno, se hizo en el momento preciso porque esto es de hacer el futuro, de que a lo mejor continuando también se hubiese clasificado, el futurismo, digamos, esto no ocurre. La objetividad es que hoy día Chile lo está haciendo bien, está jugando bien, está trabajando en equipo y eso es importante. ¿O sea, el momento preciso fue el cambio? Yo creo que ha dado la razón el momento. Yo honesto, uno tiene que ser siempre honesto. Creo que nadie puede predecir lo que hubiese pasado si nosotros hubiésemos continuado, si hubiese también ganado o a lo mejor no. Pero creo que el cambio, el presente es que Chile ha jugado bien, expresa un matiz de compromiso distinto dentro del campo y eso es innegable. ¿Y qué es más objetivo decirles uno que estuvo en la banca más que uno que lo vive? Así que, nada, yo estoy contento porque jugadores que han levantado, jugadores... Ahora, hay varios jugadores que para nosotros eran fundamentales que hoy día no están, ¿no? Matías, Pablo Contrera, que ya no está en la selección, Chupete, que tampoco está en la selección, Jara, que por el momento para nosotros siempre fue importante. Hoy día tomó... Pero tú en el partido anterior. Pero me refiero a que... O sea, que no son titulares... En esta expresión que él logró con Paraguay, creo que fue muy preciso, logró un compendio de jugadores en su momento y creo que lo hizo bien y eso tiene mérito. ¿Qué lecturas tiene Hernández de este grupo de jugadores que respondieron? Recordemos que Chile llegó a estar líder. Sí. Dos unidades, uno veía que estaban encantados, reencantados, otro. ¿Y cuál fue el punto de inflexión donde comienzan a perder ese compromiso por esta idea, por este trabajo y donde hay indisciplina dentro y fuera de la cancha? ¿En qué momento, si es que existe aquel... Sí, hubieron muchas cosas, Pato, en el camino. Yo creo que fue un camino dificultuoso. Nunca se pudieron ver... Porque en este proceso se hicieron cosas muy buenas, no solamente ligadas con la selección adulta, sino también con una serie de cosas que rodean a la selección. Pero nunca sobresalieron porque siempre estábamos con un problema atrás, digamos. Siempre hubo algo, alguna situación. Yo creo que el partido con Colombia fue un quiebre importante. Un partido que fue difícil. Porque si tú te ponías a pensar, o así la racionalidad, después de Venezuela estuvo primero. Después Ecuador y Argentina en partidos predecibles que podían perder, digamos, porque históricamente se vio. Con Colombia era un partido que, a pesar de que Colombia viene manifestando un gran nivel, era un partido que era ganable en nuestra casa, ganando 1-0 al primer tiempo. Y después se vio como una luz que se apagaba, digamos, que yo detectaba, incluso lo expresábamos ahí internamente, que algo había ocurrido. Pueden ser muchas razones, que el técnico y el PF en ese momento no estaban en la cancha, fuimos castigados, no teníamos ese mensaje directo. Después con Argentina se hizo un partido que se jugó bastante bien, se levantó, pero no logró resultado. Y bueno, después con Suiza, que fue una cosa, me parece a mí, que estaba un poquito formateado, ya que era el fin, digamos. Era una cosa media preparada, me da la impresión. Pero bueno, ocurrió y eso significó 3 o 4 derrotas, más el partido con Nueva York, que también se perdió con Ecuador. Y eso significó la salida. Yo cuando llegaba a un aeropuerto, si ustedes recuerdan, yo reconocí que en este mundo, cuando se pierde 3 o 4 partidos, tiene mucha posibilidad de irse, porque esto es competitivo. Se hizo el cambio y bueno, y Chile ha logrado levantar. Pero tiene todo el mérito el cuerpo técnico que asumió de ser producto de este auge nuevo que tiene Chile. Pero sin duda que es importante también decir que el precio que se pagó en imagen, en crítica del cuerpo técnico anterior, también le dio 12 puntos a Chile que van a ser importantes para la clasificación. ¿Hay, de alguna forma, han tenido alguna respuesta, alguna conversación con alguno de los jugadores que... No sé si que no hayan estado a la altura, que no hayan tenido esa respuesta. A mí fueron los grandes responsables para este cambio, la falta de compromiso fundamentalmente. ¿Recibieron alguna conversación? Fíjate que, Pato, mira, el otro día lo analizamos, que creo que nosotros, después de Colo Colo, dejamos ver a estos jugadores un montón de tiempo. Y tomamos este grupo de jugadores a los que nosotros teníamos la posibilidad de haber trabajado con ellos, que en el Tripto Ricón, en el proceso nuestro, se transformaron en los referentes. Que hoy día algunos continuan siendo los referentes de la selección. Y recibimos un jugador A. Y que hoy día lo tenemos un jugador Z. Es un jugador que ha tenido un camino, con estímulos distintos, con cambios de club, con otras culturas distintas. Y quizás a lo mejor este trato de fatizar en la persona y en la relación, nos quedamos con el jugador A. A lo mejor hoy día el jugador Z necesita otra cosa. Claro. Entonces, a lo mejor, esos pequeños enfoques, que por momento quizás no fueron tan precisos, llevan un momento a desequilibrar la relación con un grupo. Pero eso es como haberse quedado en una etapa distinta de las personas que ustedes conocieron. Claro, exactamente. Y yo creo que gran parte de eso. Porque creo que hay muchos jugadores nuestros que hoy día los rodean al éxito. Claro. Y están acostumbrados al... O sea, sin ir más lejos, el Arturo Vidal de Colo Colo es totalmente distinto al Arturo Vidal de hoy día. Sí. Es otro muchacho, más allá de que a lo mejor la base la tenga... Bueno, pero ahí tiene una situación que fue tan especial, que fue muy comentada el tema de Arturo, ¿no? El tema de Arturo es que fue muy criticado en el proceso nuestro, ¿cierto? Por la expulsión y todo. Pero hoy día vuelve y Chile lo tiene nuevamente como el gran referente, como un jugador extraordinario, lejos, el mejor jugador que tiene Chile independiente. O sea, yo creo que si él se enfoca y se le da a un entorno distinto, él puede funcionar. Pero justamente, León Villanueva, un amigo, me está preguntando y me dice por qué ustedes no pudieron enfocar a Arturo Vidal con todo lo que lo conocían, con toda la relación que tenían. Lo que pasa es que nosotros somos un grupo de cuerpo técnico que enfocamos el liderazgo, gran parte del liderazgo, dentro del campo. O sea, determinamos liderazgos que están dentro del juego. Yo diría, dentro de la perspectiva del liderazgo, se maneja todo afuera. Es toda una mecanización de movimiento donde el jugador sabe lo que tiene que hacer y donde el cual muchas veces tiene pocas cosas que decir porque tiene todo un movimiento bastante programado. Entonces ahí, ante eso, es donde tú no le das espacio. Es lo funcional de decidir fuera del formato. Y a lo mejor cuando tú decides fuera del formato, no tiene las herramientas para ser un líder o las herramientas emocionales para sacarte un partido encima o salir de la perspectiva o ser distinto. El tema de las relaciones humanas es complejo. Un tema complejo y que nosotros yo creo que lo hemos enfocado porque esto ha sido un aprendizaje importante para nosotros como cuerpo técnico y que nos ayuda cada vez más a estudiar este fenómeno de esta situación de las relaciones competitivas. Entonces, ha llegado un grupo con una metodología, con un pasado exitoso porque estuvieron con este mismo método, un pasado exitoso, que fue Bielsa. Le han metido un matiz más personal de habilidades un poquito más sociales y que ha logrado un compendio que el jugador lo ha entendido de forma muy buena. Y eso es lo que hoy día es Chile. Así que creo que han sido acertados en cómo enfocar la situación. ¡Gracias!